... Hola, bienvenidos. 15 minutos pasaron de las 3 de la tarde en todo el país. Procesaron a directivos de la minera Barrick Gold, decisión que tomó la justicia en las últimas horas. Se los investiga como presuntos responsables del derrame de izanuro ocurrido en la mina Veladero, en San Juan.